En el tema de la pandemia ya ha sido clave porque eso nos permite el estar en las mejores condiciones de nuestro sistema inmunológico poder responder de mejor manera y es que pacientes que tienen pues complicaciones o pacientes que tienen un estilo de vida inadecuados tienden a generar pues mayor riesgo ante esta enfermedad, como es el caso de elevaciones de la glicemia, como es el caso a través de la ingesta de muchas azúcares, a través de la ingesta de los carbohidratos simples, los pacientes que padecen de dislipidemia o problemas del colesterol y los triglicéridos en la ingesta excesiva, en la alimentación de las grasas saturadas, a través de la ingesta alta en sodio que puede generar que los pacientes puedan tener incrementos de la presión arterial y esto pues por supuesto conlleva a estar con un sistema inmunitario deficiente o que pueda reaccionar de una manera pues no la adecuada. Estas medidas son clave y son clave porque no solo nos permiten estar en mejores condiciones para poder afrontar un contagio de COVID sino que nos permiten estar en mejores condiciones para poder afrontar cualquiera de las enfermedades crónico-degenerativas que existen en el país. Y es que yo creo que la mayoría de salvadoreños conocemos de alguien cercano en la familia que padece de la presión alta, que padece del azúcar alta, que padece del colesterol, de los triglicéridos, que padece de los pulmones y de una serie de enfermedades que pueden tener de alguna manera mucha incidencia con la falta de cumplimiento de los estilos de vida y que esto en combinación con la afectación de COVID pues tiende mayor riesgo a una enfermedad grave o a una complicación. Hay que hacer un estilo de vida saludable, llevar una buena hidratación siempre, el cumplir el protocolo de bioseguridad, el hacer el ejercicio, esos son puntos claves y nos permiten estar pues más preparados ante el COVID. Es muy, muy positivo y es una muestra de ciertos comentarios que hoy por primera vez el Salvador está teniendo a través de la comunidad internacional. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de ser reconocidos por las buenas decisiones que se están tomando, del ser reconocidos por todas estas estrategias que tienen solo un objetivo y es proteger a los salvadoreños. Creo que la visión que tiene el presidente, cada una de las decisiones que está tomando a nivel en el territorio a través de todas las diferentes instituciones con el trabajo articulado, le permiten decirle a la población salvadoreña, bueno, podemos tener la tranquilidad que están velando por nosotros. El Globlight El Globlight El Globlight El Globlight El Globlight El Globlight